¿Qué es el cáncer de ovario? Hablaremos de cáncer de ovario y es importante que sepamos que hasta el 70% de este tipo de cáncer lo estamos diagnosticando a etapas muy avanzadas. El motivo es porque es un cáncer silencioso. Por lo tanto, el día de hoy vamos a hablar un poquito de estos aspectos para que tú conozcas qué es lo que tienes que hacer acerca del cáncer de ovario. ¿Qué es el cáncer de ovario? ¿Qué es el cáncer de ovario? El cáncer de ovario principalmente son aquellas alteraciones genéticas que prácticamente van sumando una mutación tras otra, generando a nivel de los ovarios ya sea la formación de alguna masa palpable y precisamente la mala malignidad de esas células. ¿Qué es el cáncer de ovario? Principalmente es un factor hereditario. Ahí hablaremos prácticamente de saber si mamá, alguna abuelita, alguna hermana tuvieron cáncer de ovario, cáncer de mamá o algún cáncer de colon. A su vez, también estamos detectando este tipo de cáncer en aquellas pacientes que utilizaron terapia hormonal de reemplazo posterior a la menopausia. Aquellas pacientes que tienen problemas de obesidad y principalmente una dieta rica en grasas, esto relacionado a radicales libres. Y pues aquellas pacientes que están a lo mejor con un mal apego a un seguimiento ginecológico. ¿Cómo vamos a diagnosticar el cáncer de ovario? Principalmente es una buena anapnesis. Aquí me refiero a una buena historia clínica, detallando justo esos factores hereditarios para saber si la paciente tenía mayor riesgo de presentarlo. Posteriormente, una buena exploración física y esto lo realizamos obviamente con una exploración dirigida. Lo que nos apoya mucho es el ultrasonido transvaginal, el cual nos permite identificar alguna masa palpable a nivel justo de los ánexos, principalmente de los ovarios. Y finalmente, nos podemos apoyar de estudios que son un poquito más extensos, que sería una tomografía o incluso una resonancia magnética. El tratamiento para el cáncer de ovario principalmente es diagnóstico y terapéutico. ¿A qué me refiero con esto? Principalmente son cirugías en donde justo identificamos la masa que estábamos sospechando sospechando en un principio y eso nos va a permitir estadificar la enfermedad y posteriormente dar un tratamiento ya sea citorreductivo o complementario con una quimioterapia. Es importante que no dejes a un lado tu salud y precisamente acudas a un ginecólogo para diagnosticar de forma temprana esta patología. Importante que tu ginecólogo te oriente sobre algunas alteraciones que estás presentando.